Hoy, 36 minutos, seguimos en desayunos informales y está todo pronto para arrancar la entrevista de la mañana. Sí, ustedes ya saben, el gobierno decidió para solucionar un problema en el cual, en eso sí, coinciden todos los actores políticos y técnicos, que es que Uruguay necesita una nueva fuente de agua potable, el gobierno decidió impulsar el proyecto Arasatí, una toma de agua del río de la Plata, para potabilizarla en una nueva planta potabilizadora que se va a hacer justamente en esa localidad del departamento de San José. El proyecto tiene el rechazo del sindicato de OCE y del Frente Amplio. Para ver cómo se ve eso desde el Ministerio de Ambiente, recibimos a su subsecretario, Gerardo Amarilla. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Bienvenido. Gracias. ¿Qué evaluación se hace desde el Ministerio de Ambiente de un proyecto que tiene sus connotaciones ambientales también? Bueno, en realidad es un proyecto para nosotros estratégico y muy importante. Nosotros recordábamos el otro día en una reunión con el Presidente, el Ministro y el Directorio de OCE, que la primera reunión que tuvimos en Torre Ejecutiva después de asumir con Adrián Peña, fue justamente por este tema y vinculado a la necesidad urgente de resolver el tema del abastecimiento de agua potable del área metropolitana de Montevideo. Bueno, ya hemos tenido en este siglo algunos problemas serios de dificultades con el abastecimiento de agua de Montevideo y su zona de influencia, que ameritaba comenzar a avanzar en una solución. Mucho se ha hablado, mucho se ha estudiado el tema. Se ha recordado estos días que desde los años 70 se habla de buscar una fuente alternativa, de hacer obras. El propio Presidente Vázquez, antes de irse, le dejó como uno de los planteos importantes el tema de la represa de Cazupá como un reforzamiento de esa cuenca de Santa Lucía para tener allí disponibilidad de agua bruta, pero lo cierto es que se ha hablado mucho y se ha avanzado poco. Y nosotros lo teníamos presente ya desde el pedido anterior, con una fragilidad del sistema el depender de una sola cuenca, de una sola fuente de agua que es de Santa Lucía, que está muy bien, que nos ha proveído de agua por 150 años, pero que bueno, una sola fuente, con una sola planta potabilizadora que está en el 100% de su capacidad, con una sola línea de bombeo hacia Montevideo, creemos que genera cierta fragilidad en el sistema, por lo que tenemos que buscar una alternativa y este proyecto nos parece que estatísticamente nos da la posibilidad de buscar la fuente de agua alternativa, pero además una planta nueva de tratamiento y una línea, un sistema de línea de bombeo, de aducción diferente, que le dé esa garantía a Montevideo de tener dos lugares donde probarse. El argumento del gobierno a propósito de no se puede depender únicamente de aguas corrientes, suena muy razonable, el director de OCE por la oposición, Edgardo Ortuño, decía, bueno, pero en realidad, en relación a la otra alternativa que es la de Cazupá, justamente, bueno, se señala que no se puede depender solo de aguas corrientes, pero de aguas corrientes hemos dependido 150 años y en relación a la planta en sí misma nunca tuvimos un problema. Ahora se apuesta por Arasatí y ahí sí tenemos algunos episodios recientes donde la salinidad del agua y la sequía pudieron haber puesto en jaque el funcionamiento de esa planta en determinados lapsos. Entonces, en definitiva, digamos, se bloquea la posibilidad de aguas corrientes a través de Cazupá por algo que nunca ocurrió y se apuesta por Arasatí, donde sí hay algunos episodios puntuales en el nivel histórico, pero algunos al fin. Bueno, lo que nunca ocurrió, en realidad, en Santa Lucía ocurrió varios episodios. En este siglo, por lo menos tres o cuatro episodios importantes, tres que tenían que ver con falta de agua para potabilizar en épocas de sequía. ¿Eso con Cazupá no ocurriría? No, no ocurriría relativamente, es la misma fuente, es el mismo curso, digamos, ¿no? Por más que reservemos agua bruta al norte, va a fortalecer sin haber sistema, pero también sigue siendo la misma fuente y Cazupá no es un contradictorio. Lo que decimos es que la idea es ir por Arasatí como una segunda opción y Cazupá también sigue en carpeta para ser construida, porque también precisamos fortalecer el sistema de Santa Lucía, que no solamente con la construcción de Cazupá, también tiene que ver con un proceso que se está haciendo con la participación del Ministerio de Ambiente, que es la reconvención de muchas actividades productivas en la cuenca, para evitar también el tema de aquella contaminación que ha generado muchas veces el episodio como el 2013, que fue la floración de algas en Santa Lucía, que fue realmente un drama para todo Montevideo y que tuvo que ver, digamos, con las actividades que se desarrollaban, que volcaban nutrientes a la cuenca, ¿no? A ver, pero había un problema acá, uno de los puntos polémicos es el grado de sal que puede traer el agua, producto de ciertos fenómenos meteorológicos que se empiezan a dar y que incluso los científicos pronostican que se puedan dar con mayor regularidad ahora, que no sean tan esporádicos, como que las corrientes del océano tengan mayor influencia en la zona de San José, baje menos agua dulce por el río de la Plata y demás. Entonces, frente a estos fenómenos y esta situación, ¿por qué es estratégico pensarla en San José y no ubicarla en un lugar donde no haya tanta influencia de las corrientes del océano con la sal del agua, pensando más hacia el norte, por ejemplo? Bueno, sí, en realidad se ha planteado, hoy la ciudad de Colonia y la ciudad de Juan Lacaze, que están, digamos, un poco más al norte, un poco más al oeste, como decir, ya no tienen problemas si se han abastecido históricamente, lo mismo Buenos Aires o la ciudad de La Plata, en el sur. Pero ahí se buscó un equilibrio y hay estudios en el que es el punto, digamos, de menor incidencia de la salinidad, porque en realidad hay un episodio... ¿Menor incidencia en comparación con qué? Porque en realidad hay indicadores que señalan... En un equilibrio de la menor incidencia y de costo para después trasladarla hacia Montereo, que también es un tema de que, si podríamos trasladarla desde el río Uruguay, pero ahí el costo es muy superior y haría inviable un poco la obra. Entonces, lo que se plantea ahí es que en realidad los episodios de salinidad ahí son bastante bajos. Si bien este año hubo un episodio importante, hacía 80 años que no ocurría un episodio como el que pasó este año, y consideramos, o consideramos los técnicos en realidad, que ahí los episodios de salinidad son bastante menores, digamos, en la secuencia de estudios de 20, 30 años, y por lo tanto allí vamos a tener igual agua disponible para aliviar lo que es la presión sobre Santa Lucía. Incluso cuando haya episodios de salinidad y no se pueda sacar del río, tenemos la posibilidad también ahora del proyecto de tener una reserva de agua dulce allí mismo, con un polder, con un pulmón de agua que se va a generar a partir de la extracción del agua del río La Plata, para que cuando haya episodios de salinidad tengamos agua disponible para 30 o 40 días de autonomía. ¿Cambiamos de frente, les parece? Bien, le preguntamos de UPM. ¿Hay una multa que se está estudiando? ¿La empresa apeló? ¿La multa va a quedar efectiva? Recordemos que es por el tema del vivero de UPM. De Santa Ana, cerca de Guichón. Sí, la multa está en jurídica, se está estudiando recursos, no podría adelantar ahora los resultados del estudio de la jurídica del Ministerio de Ambiente, pero se comunicó sobre, se dio vista a la empresa para que sea su descargo. Probablemente vaya a haber resultados en los próximos días. Lo que sí es la certeza es que UPM o cualquier empresa del país tiene responsabilidades desde el punto de vista ambiental. Allí hay un tema discutido incluso por el tema de los ambientalistas, sobre los productos que se utilizan adentro del vivero. Bueno, en realidad eso los regula el Ministerio de Ganadería y nosotros no podemos opinar sobre la utilización de esos productos en un vivero que sí se utilizan en otras actividades, en vernáculos, en producción de alimentos, incluso se utilizan. No pueden opinar porque en definitiva el ambiente es el mismo, ¿no? Opinar podemos opinar, lo que pasa es que cada uno tiene sus competencias y nosotros lo que sí opinamos es que si esos productos pueden estar o no liberados a un curso de agua, que allí claramente no pueden estar liberados, no pueden ser, digamos, vertidos allí y si se llegan a advertir vertimientos se aplicarán multas como la que se aplicó por el criterio. Bueno, es lo que se demostró ahora, que la empresa vertía directamente, a pesar de que había prometido no hacerlo, había vertidos directos en un afluente del Arroyo Santana, ¿no? Exacto, y allí, bueno, por eso se comunicó la sanción y seguramente sigamos adelante con esa disposición a una empresa que además, yo sé que es muy sonada porque es muy importante, se le ha multado por parte del Ministerio en innumerables oportunidades, tanto en lo que fue UPM1, en la construcción y operación de la planta, como ahora en UPM2, que en el proceso de construcción, muchas veces en el apartamiento de lo que se había estipulado y autorizado por el Ministerio, se le ha aplicado una serie de multas. Pero ahí entramos en otro asunto y pongo dos cosas arriba de la mesa, ¿no? Para ver también cómo es la relación y cómo hilan entre el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y el Ministerio de Ambiente. Por un lado, denunciaban los vecinos de que bajaron las multas, ¿no? En la rendición de cuentas. En la última rendición de cuentas, las multas por parte del Ministerio de Ganadería se bajaron. Empezaron en el gobierno con 100 unidades reajustables, bajaron a 50 y ahora están en 10 según la última rendición de cuentas. Y por otro lado, lo que dicen los vecinos, tuvimos 10 años para demostrar algo sobre el vertido de los efluentes y sobre el tratamiento de determinadas sustancias y después en una semana cuando se resuelve la multa, se terminan integrando algunas de las sustancias que veníamos denunciando que son de uso prohibido y que estaban utilizando. Ahí es diferente, claro. Lo que se autoriza por parte del Ministerio de Ganadería es la utilización de esos productos dentro de un vivero forestal. Que ahí es competencia del Ministerio, con técnicos del Ministerio y en lo que tiene que ver con la operativa productiva. Lo que no han cambiado son las multas ambientales. Pero no es contradictorio que bajen las multas del ganadería aunque se mantenga las ambientales o suban las ambientales. Tiene que ver con la política productiva, yo sería un poco atrevido opinar sobre esa posición del Ministerio de Ganadería, pero lo que sí opinamos es que el tema de las multas ambientales, los montos han aumentado, incluso las multas que se han colocado por parte del Ministerio de Ambiente han sido muy importantes y que hemos sido inflexibles con lo que ha sido los incumplimientos en materia ambiental de esta empresa y de la demás. Esa multa que está a estudio, ¿de cuánto sería si se mantiene el monto? 700 unidades reajustables, que son unos pesos, pero a 1500 pesos, a 1600 pesos la unidad es una suma importante, creo que son 25.000 dólares. Es importante para nosotros, pero para M no tanto, ¿no? Claro, pero las multas se estipulan según el incumplimiento y no según la capacidad de pago del infractor. Es como una multa de tránsito, va de lo mismo para un Volkswagen que para un auto de alta gama. O sea que, de alguna manera, las multas se aplican a todos por igual. Gerardo Amarilla, subsecretario del Ministerio de Ambiente, muchas gracias por esta entrevista. Un placer, gracias. Muy amable, gracias. Muchísimas gracias. Ahora cuando son las 8 y 45...